No se confundan señores Un saludito, un saludito, un saludito Un saludo pesado Un saludo pesado Una fiesta como un boleto Besos de la lotería En un dos por tres se gana En igual pierdes tu vida El niño salió ganando Sigue vivo todavía Esta la vi sentido, ¿verdad? Yo me vestido cantando Saludos para el salvado En Alamo y Monteverde En sus ranchitos negados Se visan de salvado Y Dios quiere y nos miramos ¿Por qué? ¿Por qué no? Para ustedes razas, para las razas de Facebook Garabob, MySpace, YouTube Este Mocospec, para todas razas que están por ahí ¿Qué es el pinche de hoy? Promotions Salones Ahí estamos Amión ¡Gracias! ¡Gracias!